Durante este mes vais a flipar lo que se va a hablar de Bitcoin en los medios, lo que se va a hablar de Bitcoin en las redes sociales, a lo mejor hasta tu cuñado va a empezar a hablar de esto. Y quería darme la oportunidad de hacer este episodio comparándolo con la dieta carnívora. No he tenido aún la oportunidad de hacerlo, pero este episodio tocaba sí o sí. Y diréis, pero ¿qué coño tiene que ver el Bitcoin con hacer una dieta carnívora? Y es que el Bitcoin ha cambiado la dieta de muchos. Parece una tontería, ya lo sé. Y es que si te cambia la mentalidad, como es con el Bitcoin, te cambia la mentalidad en otros aspectos de la vida. Y es bidireccional. Veréis que hay muchas personas que empiezan una dieta carnívora y después empiezan a invertir o a ahorrar al menos un poquitín y lo van aumentando en Bitcoin. Y también pasa lo contrario. Personas que, como yo, al principio nos interesamos por el dinero, por la inversión puramente. Sí, a lo mejor me interesaba la salud como tal, pero cuando yo empecé a invertir en Bitcoin estaba siguiendo dietas veganas y vegetarianas desde hacía seis años. Entonces encontré lo que era Bitcoin. Encontré la motivación para aprender sobre el sistema monetario actual y la historia del dinero. Justo en un momento en el que mis digestiones empezaban a ser pesadísimas, no podía aguantar más. Parecía un maldito embarazado. Y empecé a indagar en el mundo también de la nutrición. Mirad que siempre nos han estado vomitando y repitiendo una y otra vez montones de falacias, no solo nutricionales, sino económicas. Me encanta el episodio. Aunque es sin guión, necesitaba sacármelo del pecho porque este podcast es multipotencial. Todo mi contenido es multipotencial. Significa que trato distintas cosas que a mí me importan. Aprendo, las vomito aquí como si fuera una mamá pájaro para que vosotros podáis tragar las pequeñas semillas, por si después queréis indagar más por vosotros mismos o en comunidad, como es en Sociedad Ninja, la comunidad del podcast. Y sin embargo, aún no había hecho un episodio que relacione estos dos conceptos de una manera tan abismal. Porque la relación es absolutamente abismal. Os explico el por qué. Algunos de vosotros ya habréis tenido esta epifanía, pero algunos diréis que Pau solo te escucho por los episodios de Bitcoin. Y otros dicen Pau, pero yo solo te escucho por los episodios de la dieta carnívora. Que por cierto, es un reto que os he retado a hacer todo el mes de enero. Ahí en América se llama bastante el reto de enero, el mes de la dieta carnívora, el mes del carnismo, como yo lo llamo. Y es que se os ha llamado un poquito, aunque sea la atención, esto de comer solo carne, la dieta carnívora, sin verdura, sin fruta, sin patrañas. Entonces, daros absolutamente 30 o 31 días, un mes completo para ver cómo os sentís, es absolutamente ideal para finalmente poder tastearlo. Y en vez de tirar mierda a calvos podcasters que escucháis por internet que hablan bondades absolutas de la dieta carnívora, como es mi caso, que llevo ya más de dos años y medio. En junio de este año va a ser tres años que solo como carne con mantequilla, huevos y productos absolutamente de origen animal, sin nada de verduras, nada de patrañas, ni pesticidas, ni rollos de este tipo. Y siempre intentando buscar la calidad mayor que pueda en la carne que consumo, lógicamente, que significa carne de pasto. Os he retado desde hace un par de episodios a empezar con la dieta carnívora y sé que muchos tendréis dudas. Os quiero recordar que en las notas de este episodio y durante todo mi podcast tendréis una lista ordenada de información que ya he creado, episodios que he creado, en los que os podéis informar por qué hacer la dieta carnívora y cómo hacer la dieta carnívora. Realmente es tan fácil como comer carne y preocuparte de que estás ingiriendo suficiente grasa, sin carbohidratos, sin verduras, sin fruta. Es literalmente así. Igualmente, este mes lo voy a aprovechar para remasterizar algunos de los episodios sobre por qué los carbohidratos son una maldita mierda, por qué el colesterol es bueno, el malo y el bueno son los dos en realidad buenos, sino que es el azúcar los que nos jode combinar azúcar con grasa. También vamos a mirar algunas mentiras nutricionales más y va a ser muy interesante que las personas que empiecen con el protocolo de la dieta carnívora, que es la reina de las dietas de eliminación, puedan ver cómo van progresando. Y os voy a avisar de algunos cambios que este mes vais a notar. Ya lo he hablado en los episodios que hablé sobre las digestiones y es que en junio de hace casi tres años empecé con la dieta carnívora y ya había leído por los foros de internet que durante dos semanas te venía una diarrea absoluta. Algunas personas se estreñían y otras, como yo, les pillaba diarrea, pero sabía que solo iba a durar dos semanas y por eso persistí. A lo mejor vosotros os van saliendo dudas, os van saliendo miedos de decir coños que me está pasando esto, pero si hacéis una pequeña búsqueda en internet y ponéis dieta carnívora, no sé qué, os va a salir. Eso sí, a lo mejor tenéis que saber inglés porque la mayoría de informaciones, como siempre, están en inglés y es una de las mejores inversiones que pude hacer en el pasado. La dieta carnívora, invertir en Bitcoin y también aprender inglés. Pero igualmente os tengo que decir que si queréis alguna especie de comunidad o de tribu de soporte, en Sociedad.ninja, la comunidad del podcast, la mayoría somos carnívoros. Cada vez los que han entrado como no carnívoros deciden al menos probarlo. De todos los miembros que hay ahí, no creo que haya ninguno, al menos no lo han dicho, de que hayan dejado la dieta carnívora y esto es un buen demostrador, en relación con Bitcoin que voy a hacer ahora, de que funciona, de que funciona. Y como siempre, esto no es consejo nutricional. Yo comparto lo que estoy aprendiendo, lo que estoy experimentando y vosotros sois libres de decir si coger este reto o no. Solo os digo que a nivel general, mundial, sobre todo en América, hay este reto de la dieta carnívora. Y digo que se relaciona con Bitcoin porque Bitcoin exactamente sucede lo mismo. De todas las personas que conozco que han empezado a entender y ahorrar en Bitcoin, no conozco absolutamente ninguna que diga esto no tiene sentido, voy a venderlo todo o he estado aprendiendo más de Bitcoin y no tiene ningún puto sentido, por lo tanto me salgo. Absolutamente ninguna. Cuando aprendes de la historia monetaria y de la historia del dinero, del sistema monetario, cómo está funcionando la economía actualmente, dices, hostia, me he sacado la venda de los ojos. Y en las notas de este episodio, aparte de información de mucho interés sobre la dieta carnívora, también te voy a listar episodios que he hecho sobre el sistema monetario, sobre la historia del dinero y todo lo relacionado que te hace ver una cosa. Te hace ver, tanto si empiezas aprendiendo de la dieta carnívora y terminas en Bitcoin, como si empiezas en Bitcoin y terminas en la dieta carnívora, una de las otras cosas que tienen en común, aparte de hacerte sacar esta venda de los ojos, es que te das cuenta y dices, claro, no tendría puto sentido que si me engañan con el tema del dinero, no me quisieran engañar con las otras temáticas que importan. Si me engañan en la economía, si me han puesto un dinero falso como es el dinero fiduciario, ¿por qué coño no me tendrían que engañar en un tema tan importante también como es la salud? Y vemos que estas dos cosas funcionan por el tema del control de los estados. Por eso un arcocapitalista, un liberal clásico, dice que el mercado hay que dejar de que campe libre. Como más intervención hay del estado, más propenso a corromperse, porque es el estado el que le corrompe. Si un mercado parece que no funciona bien, acostumbra ser porque hay un estado por en medio intentando meter cizaña, de algún modo u otro. Y eso lo vemos tanto en Bitcoin como en la salud, en la dieta carnívora. Vemos un montón de mentiras económicas que nos hacen sacar poder de compra con un dinero fiduciario y a la vez vemos un montón de mentiras nutricionales que nos hacen sacar nuestra salud. Y nuestra salud nos hace tener más niebla mental, no tener energía y somos más reticientes. Seríamos más reticientes a no hacer puto caso de lo que nos dijeran, pero como tenemos una mala salud en la que no nos podemos ni preocupar de los básicos, como es dormir bien o tener energía, ¿qué sucede entonces? Pues que eres más propenso a ser manipulado más fácilmente. Es como una sinergia que han creado que es perfecta. Y no digo que unos señores se hayan puesto en una mesa redonda y hayan decidido, pues vamos a manipular la economía, vamos a manipular el sistema monetario de esta manera y después la nutrición por eso. No, sino que han sido perfectamente oportunistas. Igual que la naturaleza humana, somos carnívoros oportunistas. Significa que nuestra base es la carne y si encontrábamos un alimento porque el entorno de escasez hacía que no pudiéramos comer, pues nuestro sistema digestivo permitía que en un porcentaje menor pues pudiéramos consumirlo, igual que los lobos o las hienas. No sé si habéis visto por YouTube, hay esas tribus de África que van tres tíos o dos tíos contra una manada de leones que acaban de cazar. Entonces los leones como que se asustan y se van un momento. Y esa tribu sabe, esas dos o tres personas que tienen unos pocos minutos para coger toda la carne que puedan e irse antes de que los leones se envalentonen y vengan a atacarlos. ¿Qué otra prueba que una maldita tribu, unas cuantas malditas tribus indígenas que muestren cómo serían nuestros antepasados? Estos no tienen televisiones o estados que estén constantemente rompiéndoles el orto, como dirían los amigos latinos, sino que están aún más en contacto con la naturaleza. Van ahí descalzos por la sabana a pillar la carne de los leones a modo carroñero. Como se ha visto en la historia, nuestros sistemas digestivos son mucho más parecidos a las hienas y los lobos que a cualquier otro animal. Ni herbívoros, ni carnívoros puros tampoco, sino los otros carnívoros oportunistas o facultativos como son los lobos y las hienas. Por este mes de enero es perfecto para hacer una prueba, ver cómo sentís. Conozco personas que han querido probar la dieta carnívora y la han dejado a los cinco días o alguna persona a las dos semanas porque es cuando tu cuerpo le sacas toda la mierda de las plantas y todo eso y tiene que empezar a funcionar con grasa con personas que ni siquiera han probado una triste dieta cetogénica que incluyera plantas o cereales y entonces se dan cuenta de que el cuerpo les empieza a funcionar no mal, sino diferente. El tipo de diarrea que yo tuve durante dos semanas al empezar la carnívora estaba totalmente convencido que iba a pasar y así fue, pasó. Al cabo de dos semanas se me fue porque ya había leído. Ya tenía como... No tenía una tribu de soporte porque justo empezaba con el podcast de Pau Ninja y fue a final de la pandemia que empezamos con Sociedad.ninja la comunidad del podcast y no tenía una tribu a quien poder preguntar. En cambio, ahí en la comunidad hay personas que hostia, me está pasando esto ¿es normal? Entonces la gente va compartiendo información, ¿no? Es como un soporte online que va muy bien cuando sobre todo en informaciones como esta que la mayoría están en inglés pues hay gente online conectada hay cientos de ninjas somos más de mil ninjas de la vida ahí conectados entonces dices coño, si se me escapa alguna información alguien me puede dar algún apunte que me ayude con esto pero claro, yo me encontraba solo en ese momento y igualmente pude encontrar una buena información gracias a saber inglés que lo hablo en mi día a día aquí en Estonia lógicamente no estoy hablando ni español ni catalán que me ayudó a saber vale, voy a estar dos semanas con diarrea y sabía que era era una diarrea rara, tío no sabía exactamente cómo iba a lucir pero no era de estas que salen propulsión y cuando tienes algún tipo de yo que sé bacteria estomacal o algo del estilo gastroenteritis lo que sea sino que era distinta ya leí que era por el tema de la bilis y que el cuerpo llevaba tantísimo tiempo sin procesar esa cantidad de grasas que es la cantidad de grasas natural que le tenemos que dar que empezaba a nivelar los niveles de bilis y demás tenía todo el sentido del mundo lo seguí teniendo claro y al cabo de semanas tanto igual que rápido que se me vino se me fue ahora sin embargo pues voy al baño regularmente y eso que no consumo ni fibra ni carbohidratos así que imaginaos eso que llaman pseudociencia o experiencia anecdótica pues genial si las anécdotas me están sirviendo para poder experimentar y exprimir lo que realmente funciona que es exactamente lo mismo con bitcoin si el hecho de ver como el dinero fiduciario como son los euros o los dólares han bajado ya un 80 o un 90% de valor desde que se crearon el euro se creó que era hace relativamente poco un par de décadas en el año 2001 o algo por el estilo ¿no? que empezaron a tener la moneda del euro mirad cuánto se ha devaluado el euro desde entonces que me acuerdo que podías ah pues vamos a ser rico en Estados Unidos ¿no? porque podías ir en Estados Unidos y lo que ahí costaba dos dólares a ti te costaba un euro ahora que están como a la par o incluso a veces el dólar vale más que el euro y el dólar también es una de otras monedas que se ha devaluado tantísimo la historia nos ha demostrado que el dinero fiduciario termina valiendo cero termina valiendo puto cero la historia también nos ha demostrado que la dieta única ancestral que comían nuestros ancestros durante cientos de miles de años era carne lo que cambió era cómo la comían cruda al principio con un 20% de nutrición más con fuego después pero imagínate salir ahí a la sabana no salirte por la jungla ¿qué coño vas a comer de ahí que no sean animales? ve tú a la jungla es que si no me crees simplemente ve a la jungla al bosque donde sea e intenta sobrevivir sin comer carne intenta a ver cómo adivinas qué plantas te van a sentar bien a lo mejor la primera que pruebas ya te da una diarrea de no sé cuántos días que te vas a morir desnutrido lo único que no te daría una desnutrición de la hostia es el único alimento que hemos estado consumiendo durante cientos de miles de años y que ya se ha hecho que lo tienes disponible en todas las estaciones del año y en cualquier parte del mundo y ya está esta es la prueba de fuego es la prueba de fuego solo hay un alimento solo hay un tipo de dinero el tipo de dinero es el que es escaso el que es durable el que es portable es lo que la historia ha demostrado en una economía analógica como era la de antes ese dinero el único era el oro este oro en una economía digital y avanzada y rápida como es la de ahora se ha quedado atrasado y el bitcoin ha sido el oro 2.0 para una economía para una economía digital no arcaica por esto yo tuve oro por eso el episodio que os hice hablando de el patatus que casi me pilla por haber tenido oro y que casi me lo pierden los lingotes que había vendido que dije ahora lo entiendo no puedo darle a un maldito tercero a un señor mi oro y lo mismo con bitcoin entonces ¿por qué también tendría que cederle la salud a un tercero? ¿por qué tendría que cederle la salud a depender de lo que es una industria específica? por esto uno de mis objetivos no sé si va a ser este año no lo creo ¿sabéis que os digo? que va a ser bastante dependiente del bitcoin también cuando estemos en máximos y en sociedad ninja nuestros indicadores nos digan que estamos en máximos y ya se ha terminado el bull run será momento de por primera vez vender una parte que quiero gastar y entonces me compraré mi castillo y mi triciclo no necesariamente un castillo es como me gusta llamarlo a mí a modo meme pero es una extensión de tierra enorme en la que quiero tener una casita pequeñita no tiene por qué ser enorme porque si no después pero sí que voy a tener una casita externa arroyo estudio tipo podcast para trabajar y un montón de terreno y ha sido el ver cómo funciona el mundo la relación bitcoin dieta carnívora ver cómo estamos siendo manipulados por todo lo que importa que es nuestro tiempo porque tiempo es lo que gastamos para conseguir dinero y si nos van devaluando nuestro dinero significa que nos van devaluando nuestro tiempo y devaluando nuestra salud porque nos están haciendo creer o quieren hacernos creer algunos al 99% de la población bueno ellos quieren al 100% pero lo conseguirán en un 99% no al oyente medio de este podcast van a conseguir quieren conseguir que te creas que la dieta vegana es buena cuando es lo peor para tu salud para el medio ambiente y para los animales para ir devaluando no sólo nuestra salud y que entonces seamos más reticientes más propensos tendría que decir a ser esclavos a obedecer porque encima vamos a depender de que creen la comida ellos de que ellos tengan el control total de la comida esto es algo que habíamos visto con el doctor Guillermo que hice un episodio hace poco que os ha gustado mucho y es algo que también veíamos cuando dice si nos controlan el tema de la nutrición dieta carnívora lo pintan como que la carne da cáncer y esto es un episodio que ya hice que desmentía por completo los estudios que dicen que la carne da cáncer y también dicen hostia pues no no dólar dinero todo eso el bitcoin es malísimo sólo lo utilizan los delincuentes todo eso cuando en realidad el dinero fiduciario es el que el que más se ha usado para corromper el que más corrupción ha habido ha sido utilizando dinero fiduciario el que más terrorismo ha habido ha sido utilizando dinero fiduciario no sé qué coño están diciendo y lo mismo lo que es el sistema monetario actual es lo que contamina más de todo el maldito planeta entonces qué coño me estás diciendo pero ahora también hay como este no sé si llamarlo complot porque como digo no es que se sienten no creo que se sientan en una mesa a empezar a premeditar este tipo de planes sino que se encuentran con situaciones que lo toman como oportunidad para gestionar aún más el control de la población lo hemos visto en el año 2020 no creo que unos señores se sentaran ahí cómo podemos hacer vale vamos a crear una pandemia y después los hacemos meter pinchitos sino que hostia paso a paso se encuentran claro podemos sacar una oportunidad aquí claro podemos sacar otra oportunidad aquí y después si sumas todo esto eso es como las metas de fin de año los propósitos de fin de año es pasito a pasito que lo vas que dices echas la vista atrás y dices coño lo que he conseguido no pensando un mega ultra plan un mega ultra sueño y de pronto te vas a encontrar a él sino en el pequeño oportunismo de cada día pues esto esto mismo han hecho los que nos están manipulando con el tema de la nutrición con el tema de la economía también así que la relación entre bitcoin y dieta carnívora yo creo que todos los que sois oyentes del podcast y sé que hay una parte de vosotras que solo vais a escuchar ciertos tipos de episodios pero tengo la convicción de que un porcentaje grande creo que algunos de vosotros ya lo habéis hecho por esto estáis en sociedad ninja cuando os dais cuenta de hostia tenía la venda en los malditos ojos yo he estado invirtiendo pago en bitcoin porque solo me interesaba el dinero y cuando he empezado a entender más por qué estaba invirtiendo en bitcoin exclusivamente no tiene por qué ser el 100% de mi patrimonio como hago yo pero a lo mejor empiezas con el 5 lo vas subiendo y dices claro es que no tiene sentido que tenga fondos indexados si aunque me suba un 10% anual la devaluación de la moneda es mucho mayor y me estoy volviendo igualmente más pobre y es aquí cuando entonces dices en qué más me están sacando tiempo en este caso tiempo de vida y no necesariamente de que una manipulación con la nutrición te haga morir más años de hecho los las últimas décadas hemos subido un montón la esperanza de vida pero no necesariamente la calidad de vida para que queremos vivir muchos años pero con mucha calidad de vida esto sería lo ideal hay gente ahora que dice yo no querría vivir pasados los 100 años claro porque ven a sus familiares a sus amigos a los ancianos de su entorno y que ven personas que tienen demencia Alzheimer que no tienen energía que no se pueden mover que es la sociedad es el estado que tiene que mantenerlos o sus familiares yo tampoco querría vivir así pero el cambio de paradigma es entender que podemos vivir vidas largas mucho tiempo y con buena salud si realmente adoptamos un estilo de vida que se acerque lo más posible a lo que son las épocas ancestrales lógicamente todos queremos salvar las distancias nadie quiere no tener un médico cuando su mujer esté de parto nadie quiere que no tenga ciertos medicamentos para curarse si le pilla una enfermedad súper chunga nadie quiere no tener ciertos recursos que tenemos gracias a la sociedad moderna como siempre estoy diciendo es el mejor momento para estar vivo ahora mismo nunca había habido una época con tantas pocas guerras que desgraciadamente siguen habiendo pero hay menos muertes ahora por esta guerra por pobreza por todo eso que hace yo que sé 100 años a lo mejor algo así ¿no? y entonces te da que pensar es el mejor momento para vivir pero como más descorrelacionado esté de lo antiguo o de donde venimos entonces es cuando se está jodiendo todo empezando por la salud continuando por el dinero los episodios sobre el dinero y la historia del dinero ya sé que no todo el mundo le gusta la historia pero entender algo así te hace y lo dejo como siempre en las notas del episodio entender algo así te hace ver qué es lo que importa y cuál ha sido por qué la historia termina rimando y cómo terminará rimando igualmente que ya lo estamos viendo estamos viendo la devaluación de las monedas y lo mismo con si miras epidemias de salud o cosas por el estilo qué casualidad que es a partir de la agricultura que sí el capitalismo funcionaba de puta madre desde entonces y ganamos esta comodidad que tenemos ahora pero por prostituir esta comodidad entonces lo que hacemos es sacrificar sacrificar y un gran poder conlleva una gran responsabilidad como decía el filósofo el tío de Peter Parker de Spiderman Spiderman como dicen en español ¿por qué decimos Spiderman? Spiderman supongo que porque si dices Spiderman la gente dice ¿qué haces hablando así? ¿qué vas de listillo? ¿qué vas de que sabes mucho inglés? o algo así así es la cultura española señores yo creo que esa relación dieta carnívora Bitcoin este podcast es de los pocos que lo está haciendo que lo está relacionando y muchos de vosotros sé que como decía separáis los contenidos por eso intento hacer muchos contenidos más a menudo porque entonces no tienes la sensación de que estás esperando un mes a escuchar un episodio de Bitcoin o un episodio sobre la dieta carnívora pero para mí tiene todo el sentido del mundo todo esto está relacionado así que este mes recordad reto dieta carnívora continuaré sacando episodios sobre algunos remasterizados algunos actualizaciones sobre por qué tiene sentido hacer la dieta carnívora y sé que algunos de vosotros diréis Pau yo necesito un menú es lo mismo que con Bitcoin joder otra relación más Bitcoin es hostia necesito invertir con Bitcoin lo único que necesitas saber es cómo comprarlo y cómo guardarlo y ya está no hay más no necesitas saber el algoritmo que puedes aprenderlo si te da la maldita gana pero no necesitas saber yo que sé hay podcasts muy interesantes para los más técnicos si vais al podcast del colega que ya ha venido aquí el buen amigo del podcast de Pau Ninja el bueno de Lunaticoin pues él es absolutamente esto y punto es especialización pura y dura entonces tiene sentido que si te pilla la curiosidad para saber aún más y entender lo que he dicho al principio que es cómo puede ser qué casualidad que las personas que van aprendiendo más de Bitcoin no salgan de ahí de hostia esto cada vez tiene más sentido es un denominador común muy interesante y lo mismo con la dieta carnívora pues a lo mejor este tipo de contenido te ayuda a entender aún más por qué la gente no salga de ahí pero para mí me encanta lo que es el journeyman lo que me encanta es lo que es el Leonardo da Vinci el tío que aplica el 20% de aprender de un tema que le da un 80% de resultados principio de pareto en el conocimiento lo que se llama journeyman el multipotencial el polímata no quieres pasar 20 años para convertirte en un maestro de algo sino que quieres pasarte muchísimo menos tiempo para aprender el 80% mientras que el maestro aprenderá el 99,9% de eso y aún así podría llegar a estar equivocado yo prefiero utilizar el 20% para aprender un tema hasta el 80% más que la media y entonces ir alternándolo con otros temas que me encantan y creo que son sinergísticos y es una pena que una persona que sabe muchísimo de un tema no pueda encontrar la sinergia multipotencial multitemática multidisciplinar con otras cosas la sinergia bitcoin carne para mí es un abridor de ojos que te hace convertirte oficialmente en un señor de una papelina de aluminio en la cabeza para no decir la palabra conspiranoico o dudacionista que por cierto tenemos muchos episodios que no puedo publicar en público en los episodios privados de Sociedad Ninja precisamente por esto el bueno de Alberto Cuadrado ha venido alguna vez y empezaremos a crear más contenido de este estilo porque es lo que queremos aprender de lo que no está en abierto entonces una comunidad como Sociedad Ninja pues lo potenciamos en este sentido así que si algunos de vosotros vais a decir Pau yo estoy con el reto me parece perfecto y encima voy a sumarle un más al reto y aparte de seguir la dieta carnívora durante un mes a ver qué tal me sienta también voy a empezar a ahorrar en bitcoin pues de puta madre vas a ser un maldito ninja de la vida solo te quedará unirte a Sociedad Ninja pero no intentéis lo que estaba diciendo para recuperar el hilo es que hay que ir a lo simple igual que con bitcoin es aprender a comprar y guardarlo y ya está no te preocupes ahora de vender estos tus ahorros a largo plazo no vas a sacarlo en una década a largo plazo esto es lo que significa y lo mismo con la dieta carnívora que es lo básico de una dieta carnívora no pienses tanto en el tipo de carne y todo el rollo solo que sea de calidad y que no consumas nada que no sea de origen animal entonces mira el capricho que me estoy dando yo a pesar de que el café es malo ya he hecho un episodio de esto si lo buscas por ahí o lo dejo en las notas del episodio del café no es beneficioso para la salud ya sé que voy en contra de muchos fitfluencers el café es buenísimo porque lo dicen los estudios pues genialísimo también hay estudios financiados por Lancet que es la billonaria noruega médica vegana oh que casualidad que tiene montones de empresas de suplementos y cosas y publica ahí estudios entre comillas suplementales que a favor de suplementos veganos que maldita casualidad hay que buscar el sesgo de financiación también no solo es el sesgo de autoridad o de confirmación que nos encantan decir nombres de sesgos pero nadie se para a pensar en los de financiación por ejemplo en cambio no existe ningún lobby de la carne de pasto local no puede existir porque el nombre local indica que no se puede globalizar en este sentido igualmente aunque yo esté en 99% carnívora y que el café es malo lo que os decía si hay alguna cosa que dices esto me va a permitir seguir con la dieta carnívora es el el pequeño placer que no quiero depender pues que no quiero desprenderme pues adelante mi caso es el café por la mañana mientras trabajo y lo amo perfectamente estoy seguro que aunque sea malo para mi fatiga suprarrenal que no tengo ¿vale? y me he hecho test genéticos y no tengo ninguna ningún tipo de que la cafeína no me afecta especialmente en general y no tengo fatiga suprarrenal entonces a una mujer por ejemplo tiene más probabilidades de que la afecte etc pero si tienes alguna cosita de comida que dices hostia esto es lo que me va a costar sacrificar más pues haz una dieta animal basada en animales incluyendo esto que te va a costar sacrificar y ya lo estás haciendo mejor hecho es mejor que perfecto como dicen entonces no busques el menú Pau ¿nos puedes decir menú de dieta carnívora? carne y grasa mantequilla o huesos o únete a sociedad ninja ¿de acuerdo? no hay ningún los menús son los que tú quieras siempre que sean de origen animal y recuerda que una dieta carnívora no está basada en proteínas sino en grasa tendrías que tomar aproximadamente un 20-25% de tus calorías totales en proteína y el resto en grasa no hace falta que te hagas Excel como los veganos porque si no no puedo llegar a mis micronutrientes no hace falta un Excel lo único que necesitas es lo que hago yo para saber que es así es mi bistec o mi carne picada un bloque de mantequilla de pasto a mi lado y voy haciendo así a cucharadas trozo de carne trozo de mantequilla trozo de carne trozo de mantequilla recuerda que la carne siempre lo más grasa posible y y la mantequilla pues es grasa pura al fin y al cabo o sea que con esto ya estarás obteniendo la mayoría de tu energía de las grasas y la proteína como son 4 calorías por gramo de por gramo de proteína las grasas son 8-9 9 calorías me parece por gramo de grasa solo con esto ya está es lo único que tienes que hacer ir a la saciedad ir al instinto volver ahí volver ahí y lo mismo con no tiene maldito puto sentido lo que estamos haciendo con el sistema monetario actual por eso hay que volver a lo básico otra vez que es un valor refugio que puedo almacenar y va ganando valor con el tiempo coño bitcoin entonces porque estoy usando dinero de mentira ninjas de la vida esto me lo quería sacar del pecho pero ya quería sacármelo del pecho así que esa es la relación que hay entre la dieta carnívora y bitcoin muchos podríamos decir que bitcoin nos ha hecho carnívoros nos ha hecho ver la luz y algunos dirán que la dieta carnívora les han hecho recuperar su poder de compra gracias a aprender sobre bitcoin muchas gracias a todos los miembros que están dando soporte al podcast uniéndose a sociedad.ninja la comunidad del podcast nuestra tribu para avanzarnos a los cambios económicos nutricionales de salud si volviera a haber otra pandemia ya os digo yo que muchas cosas para muchas personas que están en sociedad ninja serían distintas al cual me incluyo totalmente además hemos abierto algunos canales de autosostenibilidad soberanía precisamente para poder potenciar eso que os decía ese proyecto de comprar terreno de hacerte tus propias mierdas ahí por si algún día sucede otro cisne negro que te hace depender exclusivamente de lo que tienes ahí no necesariamente cultivado pero que quizás que está pastando por ahí ya hago referencia a los animales lógicamente poquísimas personas podrían sobrevivir solo de sus cultivos morirían de malnutrición porque serían uno o dos tipos de alimentos que no les darían no les darían la nutrición necesaria completa que necesita su cuerpo en cambio un animal tienes todos los nutrientes y minerales que tu cuerpo necesita con un solo tipo de alimento que es animal carne podrías sobrevivir podrías incluso vivir mucho mejor de lo que estás haciendo ahora que puedes comprar cualquier cosa así que muchas gracias a los miembros de sociedad.ninja para hacer posible toda esta información y también a ti oyente medio que has llegado hasta el final de este podcast y escuchas estos episodios te animo a unirte a sociedad.ninja para estar con una tribu que se avanza o se intenta avanzar a los cambios compartiendo información recursos, herramientas y todo lo demás como siempre iré compartiendo más información durante todo este mes que publicaré más episodios sobre la dieta carnívora para los que estás haciendo el reto es una buena oportunidad así que como siempre nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de BAUNINJA